Seguimos con más noticias. En año y medio estaría lista la sede de la Universidad Pública en Kennedy. Por ahora la Escuela Tecnológica ITC recibirá a los primeros estudiantes de esa localidad en una de sus sedes. Así lo informó César Moreno, alcalde encargado. Los primeros estudiantes de Kennedy podrán ingresar a Educación Superior cerca de sus casas el próximo año. Tengamos el primer ingreso de estudiantes para el primer periodo académico del año 2016 que será en una de las sedes que tiene esta universidad, que es el predio del Colegio Carvajal. Sector comprendido cercano a la avenida Primero de Mayo con la avenida Hoyacán, donde comenzamos con 26 aulas. La sede estará construida entre los siguientes 18 a 24 meses. Recursos de Bogotá Humana dejan completamente contratado y entregada por lo menos la primera de las sedes en el barrio Carvajal, que son 600 estudiantes para comenzar el primer periodo. Quien gane las elecciones el próximo 25 de octubre inaugurará la nueva sede de la Universidad Distrital para el Occidente de Bogotá.